Quiero preguntarte amor Si me quieres tú a mí ¿Por qué llamas por tu paz Dejarme yo de ti? Si me quieres tú Dímelo así Yo te amo a ti, te amo a ti Abrázame más fuerte Quiero demostrarte, quiero regalarte Todo mi cariño es para ti Unidos para siempre Quiero que si tienes esa nueva vida Esa que eres mi amor Si me estás me a suerte No te amo a ti Dímelo así, yo te extraño a ti, te extraño a ti, abrázame más fuerte. Quiero demostrarte, quiero regalarte, todo mi cariño es para ti, unidos pacientes. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. ¿Por qué, por qué te fuiste y me dejaste aquí sin hijo? Ojalá, ojalá y donde te encuentres, Dios fíjera, y estés muy bien. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Déjame llorarte, ya no pienses en él. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dímelo así, yo te extraño a ti, abrázame más fuerte. Dame una oportunidad de conquistar tu cariño Y de hacerte olvidar todo lo que has sufrido Él no merece tu amor, yo te ofrezco mi corazón Tómalo, dale cariño Yo si te quiero, a él olvídalo Juntos caminaremos a un mundo nuevo sin egoísmo Yo si te quiero, a él olvídalo Yo sé que no es nada fácil, por eso quiero estar contigo Yo sé que no es nada fácil, por eso quiero estar contigo ¡Suscríbete! Indico en realidad que no me amas, que el amor que me dabas se te aboró, las caricias y los besos que te daba, si no estaré, pero ya contigo no. Cuando quieras volver aquí conmigo, no tendrás ninguna oportunidad. Porque si esta vez ya te burlaste, hoy no puedo aceptarte más aquí. Hace tiempo y no puedes olvidarte, quieres volver, pero ahora ¿para qué? Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. ¡Suscríbete! Cuando quieras volver aquí conmigo, no tendrás ninguna oportunidad. Porque si esta vez ya te burlaste, hoy no puedo aceptarte más aquí. Pasa el tiempo y no puedes olvidarte, quieres volver, pero ahora ¿para qué? Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. Si ya todo terminó, todo se acabó, ya nada queda. ¡Suscríbete! 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 me das, en el blanco de mi pecho tu falsedad, y aunque sufro no renuncia ni al amor, amaría hasta que mi pobre corazón, se cansé de amar, se cansé de amar, hasta que el cicatriz se viene herida, y nosotras más, y nosotras más, aunque al tratar de olvidarte, se me va la vida. Por lugares donde camino, lo que hago es recordar, sé que tú haces lo mismo, sé que te amistó, no llorar, diferentes caminos, naufragados en busca del amor, ni tú me olvidas, ni yo te olvido, no hay manera de engañar al corazón, diferentes caminos, hasta cuando te amamos, nuestro orgullo, tu querer, pues que no ves, que ya estoy rendido, déjame de luchar contra ti, mujer. ¡Gracias! 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 Con esta canción te entregué, te entregué, te entregué con mi corazón, te quiero decirte, cuánto te quiero y cuánto te amo yo, que eres para mí, la luz de mi vida, que llegó algún día que llegó algún día y me deslumbró. Con esta canción te entregué con mi amor, tu terno y mi corazón, la hice para ti, Tu vestido blanco y tu ramo en tu mano me inspiró a decir Fui yo mi amor, solos los dos Y eres mi esposa y mi sueño anhelado por quien se cumplió Fui yo mi amor, solos los dos Y eres mi esposa y no imaginas cuanto le agradezco a Dios Música Con esta canción te entrego todo mi amor entero y mi corazón La hice para ti Tu vestido blanco y tu ramo en tu mano me inspiró a decir Fui yo mi amor, solos los dos Y eres mi esposa y mi sueño anhelado por quien se cumplió Fui yo mi amor, solos los dos Y eres mi esposa y no imaginas cuanto le agradezco a Dios Eres mi esposa y no imaginas cuanto le agradezco a Dios Música 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 Ya me voy En tu cuaderno dejó escrito un verso mío de despedida Fuiste tú Mi amor prohibido, mi amor querido, pero acabó Música Y ahora me voy Y ahora me voy Y ahora me voy Me marcho lejos con la esperanza de olvidarte Volveré Quizás un día si no me olvidas yo volveré Tengo que partir amor Tengo que llorar por Dios Me llevo como recuerdo tu lindo pelo más amor Dame un beso por favor Dame un beso por favor Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo tu lindo beso de Dios Amor Música 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 Ya me voy Me marcho lejos con la esperanza de olvidarte Volveré Quizás un día si no me olvidas yo volveré Tengo que partir amor Tengo que llorar por Dios Me llevo como recuerdo tu lindo pelo más amor Dame un beso por favor Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo tu lindo beso de Dios Amor Tengo que partir amor Tengo que llorar por Dios Me llevo como recuerdo tu lindo pelo más amor 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 Dime que me quieres más Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo tu lindo beso de Dios Amor Amor Dime que me quieres más Amor Dime que me quieres más Yo me enamorado de ti, tu dulzura y tu sonrisa me gustó de ti Y al igual yo pienso que también te enamoré con mi triste y sincero corazón Sé muy bien, esa fue mi ilusión, quererte y adorarte con todo mi amor Fue tan bello y muy bonito lo que un día nos sucedió cuando nos enamoramos tú y yo Y ahora que te tengo contigo soy feliz por tu amor, hoy mi vida cambió Te amo tanto porque nadie me ha tratado como tú, un amor con ternura y pasión Sé muy bien, esa fue mi ilusión, quererte y adorarte con todo mi amor Fue tan bello y muy bonito lo que un día nos sucedió cuando nos enamoramos tú y yo Y ahora que hoy te tengo contigo soy feliz por tu amor, hoy mi vida cambió Te amo tanto porque nadie me ha tratado como tú, un amor con ternura y pasión Te amo tanto porque nadie me ha tratado como tú, un amor con ternura y pasión Te amo tanto porque nadie me ha tratado como tú, un amor con ternura y pasión домаrats Te amo tanto porque nadie te encuentres más abierto Me ha tratado como tú, un amor con ternura y pasión Mañana con el alma y con tu adiós, lloraré por el dolor de haberte perdido Y será mi castigo Saber que otra piel descubre a ti mujer Cuando tengas frío No requiere vivir así Los amores por capricho Vi vivir mi corazón Aunque ya perdía las dos Adiós cariño Solo me quedabas tú Compañera de mi vida No quiero tu compasión Ya que tienes otro amor Vete tranquila Por querer vivir así Los amores por capricho Vi vivir mi corazón Aunque ya perdía las dos Adiós cariño